¡Suscríbete al canal! ¿Tiene una grata compañía su nombre? Luz María Fernández Gracias señora, platíquenos en qué consiste su negocio? Consiste en bocadillos, arreglos florales, banquetes, fuentes de chocolate, fuentes de bebidas, tenemos todo el servicio integrado. Un paquete muy amplio para que la gente encuentre todo en un mismo lugar.